el milagro metabólico introducción la medicina del futuro eran casi las 3 de la mañana de un día de agosto del 2011 era el último turno de mi ciclo como residente en cirugía general había estudiado medicina porque quería ser cirujano y no me interesaba otra especialidad ese siempre fue mi sueño pero esa madrugada mientras me tomaba un terrible café azucarado en la estación de enfermería del sexto piso de un conocido hospital de bogotá miraba con desaliento la carta con la que presentaba mi renuncia a esta institución donde había pasado los últimos años de mi vida mi sueño dorado se había convertido en una historia dolorosa esa madrugada tuve mucho temor me despedía ya no sería cirujano qué demonios iba a hacer porque me podría no para qué podría servir mis miedos internos no dejaron de manifestarse cada día cada semana y cada mes que dure a la deriva la decisión que tomé no le agradó a mi familia en ese momento pasé de ser el hijo ejemplar a convertirme en una suerte de pariente que era mejor ocultar en el desván con el paso de los años comprendí que sus prevenciones sus miedos eran tan sólo un reflejo o una proyección de los míos empecé una búsqueda que me hizo recorrer un hermoso proceso interior con el que pude entender por qué quería ser cirujano comprendí que además de operar me atraía primero poder sanar a la gente y segundo el encantador universo de la nutrición que había aprendido en mis días de estudiante en la universidad de Yale con mi maestro y mi inspiración el reconocido doctor Stanley Dadrick creador de la nutrición parenteral intravenosa y eterno candidato al Nobel de la medicina busqué entonces un camino que me permitiera poner en práctica esas dos motivaciones y lo hallé en la medicina funcional usted se preguntará medicina función qué se lo voy a explicar con mucho más detalle en las próximas páginas también me lo preguntaron mis padres cuando les avisé que me iba a Estados Unidos a estudiar medicina funcional qué es eso en lo que existes esperamos que cuando regreses a Colombia no vuelvas descalzo con barba un turbante y oliendo a incienso usted que apenas comienza a conocerme tal vez quiera saber la respuesta no ni tú ni turbante ni encienso la medicina funcional es una rama de la medicina que se pregunta por el origen de las enfermedades y no por sus síntomas quiere hallar la raíz del problema si usted tiene una migraña por ejemplo hay que entender de dónde y cómo surgió la solución del médico funcional no es recetarle un medicamento y darle las buenas tardes para que pase el siguiente paciente la medicina funcional es la medicina de los por qué muchas de las personas que atiendo lo explican de una manera más fácil ustedes los funcionales dan en el clavo eso hacemos o al menos lo intentamos no somos infalible y nadie lo es al escuchar medicina funcional entendí que no existen las enfermedades pero sí las difunciones entendí que el ser humano es único en su individualidad fisiológica en su bioquímica inmune en su social genética entre otras características cada paciente es una carta irrepetible de navegación yo conozco las cualidades de esta profesión porque yo mismo fui mi primer paciente después de tomar homeprasol durante 14 años tratando de calmar un reflujo que me persiguió desde la infancia pude donarlo sin pastillas ni pociones simplemente puse en práctica lo que había estudiado adiós homeprasol adiós reflujo ese pequeño logro me animó a seguir aprendiendo investigando leyendo y comprendiendo el comportamiento del cuerpo humano desde entonces he puesto esas mismas herramientas a disposición de los miles de pacientes que he atendido y con quienes hemos encontrado su curación somos pocos los profesionales sudamericanos que hemos estudiado medicina funcional de manera formal en eeuu somos pocos los que practicamos en el mundo hispanohablante y somos aún menos los que hemos empezado a escribir sobre el tema en español por eso este es un libro raro en su especie comencé a escribir hace casi un año y no me equivoco es el primero que aborda este tema desde esta óptica y en español la curación del metabolismo de qué se trata este texto aquí propongo emprender su propia sanación metabólica a partir de los mejores medicamentos que conozco los alimentos si sabe elegirlos combinarlos y entiende cuando debería o no incluirlos en su dieta habrá dado un enorme paso hacia la mejoría todo comienza por esta elección ese es el principio y el fin porque como se lo contaré en la primera parte de este texto vivimos en un mundo enfermo debido a su apetito voraz un mundo que no para de comer de mal comer de comer chatarra de comer a todas horas de comer con un aval de las grandes industrias del sector que impulsan un consumo enfermizo y quieren que todo el planeta devore sus paquetes enlatados y bebidas y gaseosas esta manera de alimentarse ha provocado un incremento imparable en las enfermedades del síndrome metabólico y en las víctimas fatales un mundo enfermo por otro lado beneficia también a otra enorme industria la farmacéutica que durante tantos años me dio el omeprazol que ya yo no necesito para que usted pueda aliviar el trastorno metabólico que le causa el sobrepeso los altos niveles de azúcar en la sangre la elevación del colesterol y los triglicéridos entre otros desórdenes que tristemente puedan conducirlo a un episodio cardiovascular primero necesita conocer mejor su cuerpo aquí le presentaré de una manera sencilla a muchas de las estrellas principales de la película de su metabolismo hormonas órganos y glándulas como la insulina la leptina el cortisol ácido úrico hígado páncreas intestino estómago su sangre cerebro grasa corporal entre otros es un reparto muy variado si todos estos actores tienen un funcionamiento armónico su vida será mejor a todos ellos les aportará armonía su manera de alimentarse por eso vamos a revisar bien las características y las cualidades de las comidas que usted consume a diario los famosísimos macronutrientes los carbohidratos las proteínas y las grasas saludables y vamos juntos a derribar muchas leyendas y mitos que convertimos en verdad a fuerza de la repetición como por ejemplo que desayunar es la comida más importante del día que si nos ejercitamos en ayuda nos comemos el músculo que debemos alimentarnos cada tres horas que todas las grasas tapan las arterias que es obligatorio tomar leche y que no se rompan nuestros huesos que tenemos que encontrar las calorías en cada plato aquí empiezo a enfadarme porque ya se lo expliqué muy bien el conteo calórico no sirve para nada al final cuando entienda cuáles son las bondades de los alimentos y cómo afectan positiva o negativamente a su organismo pasaremos a revisar los tres pasos más importantes para lograr el milagro metabólica que es qué comer y qué no cómo mezclar estos alimentos y cuándo comerlos o cuándo simplemente no comer eso es en síntesis y lo escribo así como estas líneas que está leyendo de manera relajada sencilla de la misma forma en que suelo hablar en las referencias en las sesiones con mi paciente en las charlas con mis amigos y de la misma manera como con frecuencia de consejos a mis redes sociales especialmente en mi cuenta de instagram que es arroba doctor carlos jaramillo hoy cuando recuerdo aquella madrugada en la que me tomaba ese café y renunciaba a mi vida de cirujano de grace anatomy le agradezco a la vida por abrirme otro camino hoy sí que vivo mi sueño hoy practico la medicina que siempre quise y con la que logro corregirles enfermedades crónicas a quienes acuden a mi consultorio enfermedades en las que las aulas de la medicina tradicional me dijeron que no se podía curar como la diabetes hoy les doy a mis pacientes la mejor medicina de todas les enseño a no necesitarla les explico que en cada uno existe y vive el poder de la sanación hoy desde el amor a mi hijo luciano trabajo por la salud de los niños por la nutrición infantil por educar a las madres a los padres y que sean el pilar de la sanación en su hogar practico la medicina del futuro pero en el presente